Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón María, madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios María, madre de mi Señor Y en tu amor has querido Hacernos tus hijos hermanos de Cristo Nuestro salvador Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón María, madre de mi Señor María, madre de mi Señor Te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios María, madre de mi Señor Y en tu amor has querido Hacernos tus hijos hermanos de Cristo Nuestro salvador Hacernos tus hijos hermanos de Cristo Y en tu amor